Vamos a basarnos en biología y no en ideología, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, al firmar una ley que prohíbe a las mujeres trans participar en las competencias deportivas femeninas de las instituciones educativas de este estado. Creemos que es muy importante preservar la integridad de estas competencias, dijo el gobernador republicano al firmar la legislación en una escuela cristiana en Jacksonville. Las chicas jugarán deportes de chicas y los varones deportes de varones.